Con el señor Pedro Núñez, quien es el secretario general del FEDEOU. Bueno, en estos momentos, luego del proceso en el cual el señor Rómulo Coronado convocara a las elecciones y en asamblea determinaron darle la responsabilidad a una comisión electoral, yo no entiendo por qué ahora lo que ha firmado con el puño lo quiere borrar con el codo. Muy por el contrario, cuando en estos momentos toda la población deberíamos alegrarnos de que existen muchas más organizaciones, muchas más bases, 11 frentes de defensa en estos momentos en proceso de constitución y algunos constituidos ya trabajando todos ellos y algunos otros todavía en el proceso mismo de su formación. Entonces, esto nos une como región, esto nos vincula, fortalece el Frente de Defensa y como es lógico, pues, esto va a hacer que se escuche la voz de todos los pobladores a nivel de toda la región Ucayali, así como también de que las siguientes acciones que se tome como Frente de Defensa tenga un consenso generalizado. ¿Qué le diría de todo caso al señor Coronado? Bueno, que si es que sigue pensando en forma absurda, ya estancada en el tiempo y que no ve el tema de integración de toda nuestra región y los pueblos, porque Ucayali no es solamente Pucalpa, Ucayali es toda la región y aquí hay que respetar la decisión de todos porque por eso se llama Frente de Defensa del Departamento Ucayali. Caso contrario, los Frentes de Defensa ya hemos hecho una coordinación previa. En el caso, pues, de que persista todo esto y que el señor quiera obstaculizar el trabajo de una labor democrática donde haya la participación de todos, los Frentes de Defensa a nivel de toda la región convocaremos, pues, a la formación de un verdadero y auténtico Frente de Defensa regional, ya que el señor quiere que se haga un Frente de Defensa solamente Pucalpa. Frente de Defensa